¿Qué es el deporte animal? Hola, soy Alejandro Vera, profesor de Educación Física y entrenador de básquetbol en la ciudad de Puerto Aysén. Bueno, quiero dar mi opinión sobre mi área, que es el deporte y la actividad física como aysenino. Bueno, en realidad quiero hablar de un tema específico que es el deporte a nivel competitivo, desde el punto de vista de generar un llamado a la unión de los deportes colectivos para trabajar y generar una instancia en la cual permita a nuestra comuna, primero que nada, poder trabajar en conjunto para generar que alguna de las disciplinas colectivas, ya sea el vole o el básquetbol o el fútbol, pueda tener de aquí a mediano plazo un equipo que permita participar constantemente de algún torneo a nivel nacional. En el fútbol, lógicamente, estamos hablando de entrar a la competencia de la Asociación Nacional de Fútbol, en el básquetbol, entrar a la Liga Nacional y en el voleón lo mismo. Tener un equipo el cual sea con jugadores remunerados, un club, estamos hablando en resumen de un club profesional. Creo que se puede hacer, viendo la realidad de otras regiones, sin duda nuestro mayor problema, nuestra mayor situación, la cual nos dificulta eso, es el aislamiento a nivel de conectividad para poder traer equipo y también para estar viajando en una liga que compromete jugar todos los fines de semana. Pero desde el punto de vista de los recursos creo que es posible, creo que hay muchas empresas privadas, así como aportes también de las instituciones públicas y también las instituciones del gobierno que pueden permitir realizar y trabajar en este sueño que es que nuestra comuna pueda tener un equipo en alguna liga nacional de forma constante. Si ciudades como Ancud, como Castro pudieron hacerlo y pueden hacerlo, ¿por qué no nosotros? Creo que mi opinión es sobre eso, es que se debería trabajar en construir este sueño y transformarlo en realidad y que Aysén tenga un equipo profesional de alguna rama de deportes colectivos. Gracias por ver el video.